¡Dónde está la palma para Karen, Karen, Karen! ¡Rique, la excelencia artística! ¡Eso es! ¡Los aplausos, Karen! ¡Buenas noches! ¡Muchas gracias! ¿Cómo estamos, amigos del Rosario? ¡Gurica, cariño! El día de hoy, con mucho amor y cariño, gracias a Mario Ramos Y gracias a Jaimito de la Cruz, Karen Rique se hace presente el día de hoy para todos ustedes ¡Vamos entonces a iniciar, amigos! ¡Buenas noches, maestros! ¡Arturo! ¡Ay, ay, ay! ¡Esta canción cómo ha pegado, por mi madre! ¡Dime la verdad, dime la verdad! ¿Por qué? ¡Y no mientas más! ¡Uy! ¡Vamos, chicos! ¡Ahora sí! ¡Todos bailamos! ¡Arriba mi jauja! ¡Esa vueltecita! ¡Vola Internacional! ¡La embajadora de la Tugantada! ¡Ella es! ¡Karen Ríquez! ¡La excelencia artística! ¡Púrbida! 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 ¿Y dónde estará Mario Ramos? ¿Dónde estará Mario Ramos? ¡Mario! ¡Ahí está el otro! Dice Jaimito. ¡Vamos entonces! El que la sabe canta conmigo, ¿eh? ¡Dime! ¡Dime la verdad! ¡Jaquisita! Siempre por... ¡Hualuas, ¿verdad? ¡Hualuas, Juancaio! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora sí! ¡Vamos, maestro! ¡La guapísima! Triste será mañana, que tripa, mi hijita será un tormento, rey Capacita mi amor, no te vayas, no me caes tan yo y... ¡Cantamos! ¡Cantamos! Triste será mañana, que tripa, mi hijita será un tormento, rey Capacita mi amor, no te vayas, no me caes tan yo y... ¿Cómo cantan ustedes? ¿Quién te hizo cambiar? Dime amorcito, dime no, No quiero que te arruinar con mi cariño, ¿Otienes otro amor? Dime amorcito, dime no, No quiero que te arruinar con mi cariño, no quiero que te arruinar con mi cariño, ¡Otienes otro amor! Dime amorcito, dime no, no quiero que te arruinar con mi cariño, ¡No, con las manos arriba! ¡Ahora la suspira! ¡Húrida! 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 ¡Ja ja ja ja! ¡Vamos Karen Vique! ¡La Internacional Embajadora! ¡Estás aquí cantando! ¡Vamos chicos! ¡Vale! 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 ¡Arriba! ¡Vale! ¡Arriba! ¡Cómo dice! Dice será mañana si evitarás vivir, spiritar ve Corriba y un tormento, Recapacita mi amor, no te vayas, no me caes tan yo y... ¡Cantamos! ¡¿Qué se dice?! ¡Ale, sí! ¡Canta la elegancia! ¡Dime! ¡Dime la verdad, tira mía! ¡Vamos, Karen! ¡Dime! ¡No juegues con mi cariño! ¡Con mi perdida! ¡Dime la verdad! ¡No me entiendes! ¡Vamos, Guti! ¡Ya arriba, arriba, dice! ¡El vuestro de mi cuerpo es que caiga! ¡Si hay tu vida, no es que te distinto! ¡Hermoso, mis recuerdos que caerán! ¡Te sigo llorando porque te distinto! ¡Cucha, cucha! ¡Hermoso, mis recuerdos que caerán! ¡Si hay tu vida, no es que te distinto! ¡En busca de recuerdos que caerán! ¡Te sigo llorando porque te pides! ¡Y arriba! ¡Hermoso, mis recuerdos! ¡Hermoso, mis recuerdos que caerán! brindando. Espectacular. Ahora sí vamos entonces. Un poquito de brillo y delay. Y ahora. Amor. Amor cobarde. Recuerda que soy mujer. Hasta tu hija puede ser. Por eso no juegues con el amor. No te burles así. La canciagueras sí juegan. Letras de Karen Ríquez y música de Isidro mucho para ustedes. Vamos maestros. Sí, pues. Es una pena vivir contigo. Hay lembrines que estás tomando. Hay que me estás tomando. Estás pensando, no te das cuenta. Estás buscando mi pobrecía. Hasta el mar nos separarás. ¿Y cómo dices? Es una pena vivir contigo. Hay que dices que estás amando. Hay que irme a irse a irse. Estás sintiendo que te das cuenta. Estás buscando que no me quieras. Hasta el mar nos separarás. hay que quedarse. Soy mujer tú debes saber tu hija que es nació que pude ser. No pude pedir el amor. No te burles así. Soy mujer tú debes saber tu hija que pude ser. No pude estar en el amor. No te burles así. ¡Dice! ¡Faimito Arellano! ¡Fantada! ¡Siempre en tu corazón! ¡La excelencia artística! ¡Karen! ¡Karen Riquet! ¡La voz intacional del Perú! ¡Chao! ¡Arriba Gonzalo! ¡Como dice! ¡Es una feña conmigo! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Aquí me estás en la grande! ¡Estás viviendo con una escuela! ¡Estás mostrando mi cojetivo! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Soy mujer, tú te ves a ver! ¡Tu hija, mi estación, tus veces! ¡No puedes con el amor! ¡No te burles a ti! ¡Soy mujer, tú debes saber! ¡Tu hija, mi estación, tus veces! ¡No puedes con el amor! ¡No te burles a ti! ¡Dice! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Ojalá no sea tarde, para que vuelvas a empezar! ¡En la que vuelvas a ti! ¡ high! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Ya no te burles a ti! ¡Aquí me dice que estás amando! ¡Ojalá no sea tarde, para que vuelvas a empezar! Conmigo ya no se diga Eso que no presente Revolucía mortal ¡Darriba! ¡Vamos, vamos! ¡Estoy, estoy, estoy! ¡Estoy, estoy! ¡Vamos, Patricito! ¡Urdias, urdias, urdias! ¡La forma los abraza por el gane! ¡Uno! Así me gusta cuando cantan, chicas ¡Espectacular! Te llega el corazoncito Esos corazoncitos sufridos ¡Vámonos! 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 Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comer así, dices que tú eres lo mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Envidia, 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 me tienes envidia Porque yo hago lo que tú no puedes Comer así, dices que tú eres lo mejor Haz lo que quieras, a mí no me importa Yo vivo mi vida Yo voy para mi partido ¡Cómo dice! ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Arriba, arriba, chicas! Envidia, envidia, me tienes envidia Porque yo caigo a la vez que no me puede Comenta a ti y dime que tú eres lo mejor Hazlo conmigo, ¿sabes? Como dice Yaghi Si yo vivo tu vida, a la niña le debo Salud y alegra por donde yo baila No miro al costado, camino de muerte Pues es progreso para mi familia ¡No, chicas! ¡Caren, Caren, Carenrique! ¡Vamos, guapos! Hay muchos orgullos no duran Esta vida es una que engordar Por el que te pide a matar el alma Cada uno vive a su manejo ¡Como dice! Hay muchos orgullos no duran Esta vida es una que engordar Por el que te pide a matar el alma Cada uno vive a su man ¡Eso! Y allá va a bailar duro Recordando tiempos tiempos, que te invito ¿Sí o no? ¡Eso! ¡Dista! ¡La forma! ¡Ay, ay, ay! Está recordando tu época hermosa, señorito Para todos mis amigos de San Jerónimo ¡Besos para todos ellos! ¡Vamos con más guayas! ¡Ahora sí! ¡Guayas, guayas, guayas! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Dista! ¡No me digas que no me quieres! ¡No me digas que no me amas! ¡No, no, no! ¡Ay, mi vida! ¡Que se mal te temido! ¡No me digas que no me quieres! ¡No me digas que no me amas! ¡No, no, no! ¡Ay, mi vida! ¡Es el mar que te quiero! ¡Dónde están aquellas promesas! ¡Dónde está el juramento! ¡Es importante que no me digas! ¡Dónde están aquellas promesas! ¡Dónde está! ¡Ay, mi vida! ¡Es el mar que te amo! ¡Para todos mis amigos de San Jerónimo ¡Ahora sí! ¡Ay, Cristian Rivera! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ay, mi vida! 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 ¡No me digas que no me quieres! ¡No me digas que no me amas! ¡No, no, no! ¡Ay, mi vida! ¡Es el mar que te quiero! ¡A la gente que está con charca! ¡Se ve en el llamado de que flore! ¡Rezando! ¡Hay que suelta! ¡Para que ella nos quede! ¡Dónde están aquellas promesas! ¡Dónde está el juramento! ¡Es importante que no está! ¡Porque no hay que ellas promesas! ¡Dónde está! ¡Ay, mi vida! ¡Es el mar que te quiero! ¡Y todos volamos! ¡No, no, no! ¡Para la familia! ¡Hurido Parque! ¿De dónde están, mis amigos? ¡Ahí es! ¡Oh! Y yo no me recibo para verte Antes me refiero en la muerte Dejarte siempre en el aire Ahí está el primer misión ¡Cómo dice! Y yo no me recibo para verte Antes me refiero en la muerte Dejarte siempre en el aire Ahí está el primer misión ¡Y arriba! ¡Eso es el vecino! ¡Ahora sí! La familia de Llanos De la Cruz ¡Ah, eso sí, no! ¡Se cansaron! Así zapatean, así bailan Milinas No se cansaron Milinas Gaujinas de Rosario Para mi amigo de Guayno TV Madreito ¡Vamos! ¡Vamos Luis! ¡Tiza! No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no ha podido olvidarte Si tú no fueras echocas a mi pobre corazón Todo espería que no le interés No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no ha podido olvidarte Si tú no fueras echocas a mi pobre corazón Todo espería que no le interés Amigos que no se puede olvidarte Amigos que bailan de siempre me ha hablado de ti Pues que no puedo olvidarte Amigos que bailan de siempre me ha hablado de ti Pues que no puedo olvidarte ¡Eso es el vecino! ¡Aunción! ¡Aunción! ¡Arriba! ¡Aunción! No entiendo qué tiene que le pasa a mi corazón Que no ha podido olvidarte Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Amigos y calientes siempre me hablan de ti, por eso no puedo olvidarte. Siempre seremos primero No se vaya a un mal cuento Siempre te recordaré Dices que me llenas, que me amas Que soy bueno y para mí Mentiroso, a mí no me quieres Tienes otro sabor Dices que me llenas, que me amas Que solo eres para mí Mentiroso, a mí no me quieres Tienes otro sabor Ya no, ya no quiero tu cariño Buscaré otro amor Encontraré un guaynito Que te quiera solo a mí Ya no, ya no quiero tu cariño Buscaré otro amor Encontraré un santiaguerito Que te quiera solo a mí Vamos guapito Dale eso Ahora ya está bailando Guapo, guapo, guapo Un guaynito Para el rosario Para el rosario Ya no, ya no quiero tu cariño Buscaré otro amor Encontraré un guaynito Que te quiera solo a mí no, ya 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 no La mano La mano Gente cervecera Gente cervecera Y yo te quiera solo a mí no, ya 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 de la gente cervacera con un pequeño chacatancito mi amor, vamos con la internacional con el Enrique y cambiamos así la voz sensacional de Perú ¿y cómo baila Chacatán? vamos chicos ahora sí cuidado con ese torito yo ya que yo le rojo para la familia Barzola Viches saludos cordiales sí menor vamos guapos de América y mi guapito que adelante mi chiquito hermoso ¿dónde estás unido? vamos de encima de ellos manerita Luis bueno de él Jaime Grellano el equipo ya fue vamos guapos guapos de América y Karen Ruiz arriba Rosario vamos guapito eso Karen 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 Rique con la voz sensacional del Perú la canchajera ahora sí y las chicas son viagueras arriba los manitos y esa huelvita vamos Jackie arriba arriba las chicas las chicas eso eso ¡voy! ¡ay con vergüenza! ¡eso! ¡Dice! y arriba el Rosario ahora sí vamos pero canta conmigo chicas ¿por qué sabes que te quiero? tú me amenazas con dejarme porque sabes que te amo porque sabes que te amo tú me amenazas con dejarme si es así ¿quieres? ¿quieres? y como dice ¡márchate! ¡márchate! ¡con quien quieras! y es así ¡fuerde! ¡márchate! 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 ¡arriba chicos! ¿cómo dice? porque sabes que te quiero tú me amenazas con dejarme porque sabes que te amo tú me amenazas con dejarme si es así ¿quieres? ¡márchate! ¡márchate! ¡con fuerte chicas! ¡si es así! ¡y en ustedes! ¡márchate! ¡eso! ¡todos cantamos! ¡buen jugón! ¡todos cantamos y bailamos! ¡con la santiagrera! ¡de internazoréquen Enrique! ¡vamos guapos de América! ¡arriba, arriba! ¿cómo dice chicas? porque sabes que te quiero tú me amenazas con dejarme porque sabes que te amo tú me amenazas con dejarme si es así quieres irte ¡márchate! ¡márchate! ¡todos cantamos! ¡y es así! ¡márchate! 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 ¡eso! ¡deja bailesita! ¡cáles! 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 ¡báilate el corazón! ¡vamos guapito! ¡vamos bailando! ¡gállate! 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 ¡con la voz sensacional! ¡ya! A mí no me importa con quién bailas, a mí no me importa con quién gozcas, a mí no me importa con quién bailas, a mí no me importa con quién gozcas, porque amores en la vida siempre estarán presentes. Karen, Karen, mira, mira, Karen, Karen Enrique, mira, 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 mira. A ver, a ver, la vueltita, la vueltía, chicos, qué lindo. Uy, allá mi guapito se lleva. Vamos, guapos, a Trinamas. Jaimito, Jaimito, tráiganme, tráiganme, ¿dónde está Jaime? Jaimito, Jaimito, tráiganme, tráiganme más cerveza. Si no estoy en mar, quiero beber, voy a ser un beso para el mar Si no estoy en mar, quiero beber, voy a ser un beso para el mar ¿Cómo dice, Jonathan? ¡Madrina, madrina! ¡Traícame, traícame! ¡Fuerte! ¡Madrina, madrina! ¡Eso! Si no estoy en mar, quiero beber, voy a ser un beso para el mar Si no estoy en mar, quiero beber, voy a ser un beso para el mar ¡Arriba! ¡Eso! ¡Arriba los vacinos, chicas! ¡Salud, salud! ¡Vamos, Mario! ¡Venvenida de la Cruz! ¡Calmito de la Cruz, ahí está! ¡Está teniendo una cerveza! ¿Sí o no? ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Patricito! ¡Cómo baila mi público en el Rosario! ¡No, Jonathan! ¡No, Jonathan! ¡Cómo dicen! ¡Madrino, madrina! ¡Tráícame, tráícame! ¡A ver, todos, todos, todos! ¡Madrino, madrina! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! Salud, salud, dices Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta ¿Dónde está la cena? Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta Puti, dame una cena, una cena para cuñar Ya no hay más cerveza, se acabó la fiesta ¡Vamos, chicos! Se acabó toda la cerveza, genial, Dios mío Guapos de América Y Karen Riquel Adiós, juventud, vida pasajera Adiós, juventud, vida pasajera Tanto al florecer, te vais a acabar Tanto al florecer, te vas... ¿Cómo dice chica acá arriba? Adiós, juventud ¡Sigue, sigue! Adiós, juventud ¡Eso! Tanto al florecer, te vas marchitar Tanto al florecer, te vas acabando ¡Ay, Dios mío! ¡Juventud! ¡Divino tesoro! ¡Maragüey, no te ves! ¡Que algún día se acabará! ¡Internacional! ¡Eso! ¡Chica, le cantamos a los varones, ¿ah? ¿Cómo dice? ¡Eso es tu soco! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Eso es tu labio! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Mañana va a estar de mirar a la boca! ¡Pasado mañana, besar a la boca! ¡Vamos, la vida! ¡Uuuhu! 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 Quiero amanecer bailando, cantando, ¡ay, compás, te mire que está! Quiero amanecer gozando, bailando, ¡ay, compás, te mire que está! ¡A ver, la orquesta! ¡Quiero amanecer gozando, cantando, cantando! ¡Eso! ¡Ay, compás, te mire que está! ¡Fuerta, chicas! ¡Quiero amanecer gozando, bailando, ¡ay, compás, te mire que está! ¡Y, J! ¡Muchas gracias, guapos de América! ¡Guapo, guapo, 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 la verdad! ¡Karen Ríke! ¡La voz institucional! ¡La sencidera! ¡Se viene hoy y de siempre! ¡La embajadora acimentada! ¡La independencia crítica! ¡Muchas gracias, guapos de Rosario! ¡Puricaca! ¡Así les canta! ¡Karen Ríke! ¡Gracias, mis silleros! ¡Muchísimas gracias! ¡Los aplausos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias la vida hermosa! ¡La guapísima cara Enrique! ¡La voz sensacional!